1701, no sé si alguna vez escucharon esta historia, pero hay una suerte de utopía libertaria que se llama República Libre de Liberland, que es un territorio ubicado entre Serbia y Croacia, no reclamado por ninguna de las naciones, y que allí desde 2015 declararon la República Libre de Liberland. Bueno, estamos en comunicación con uno de sus embajadores, embajador de Liberland, que además es economista de la Escuela Austríaca, emprendedor de negocios, está en España, se llama Paul Victoria, y está en comunicación con nosotros. Paul, ¿cómo te va? Diego, les saluda. Buenas noches, Diego, encantado de saludarte. Lo mismo, gracias por atendernos. Paul, primero contanos un poco cómo surge esta idea de la República Libre de Liberland como utopía libertaria. Pues yo creo que llevábamos muchas décadas aguantando las tiranías del Estado moderno y las tiranías europeas, y viendo que no se podía reformar, sino que al contrario, cada vez los países eran más socialistas, aumentaba el llamado Estado del Bienestar, y cada vez se eliminaban más las libertades y los derechos civiles de los individuos, pues surge la idea de crear un país propio que sea libertario desde cero y que no tenga todas las maldades que tienen las sociedades actuales. Y buscando por dónde podíamos fundarlo, y bueno, siempre hay islas por el Pacífico, por el Caribe, distintas cosas, pero lo que más fue razonable de hacer fue cuando encontramos que existía Terra Nulius, una tierra de nadie, en medio de Europa, en medio de los Balcanes, junto al río Danubio, y dijimos, bueno, pues vamos a empezar una nueva sociedad aquí. Y así empezó todo. Y esto... 13 de abril de 2015. Claro, esa es la fecha de la fundación. Y en este lugar, ¿vive alguien o no hay nadie todavía en la República de Liberland? Bueno, estuvimos preparando muchas cosas estos años y ahora en los últimos meses ya empezamos la colonización física. Teníamos ya desde antes dos bases, digamos, dos plataformas de una en el oriente del río, lo que es Serbia, y otra al occidente del río Danubio, en lo que es Croacia, y desde esas dos bases damos soporte a los primeros colonos que están comenzando a vivir allí. Es un bosque, es una selva virgen donde no había vivido ningún humano, y estamos pues ya construyendo las primeras edificaciones, los primeros ladrillos, las primeras construcciones, el Jefferson Square, para empezar. Y a partir de allí, pues hay unos cuantos muchachos jóvenes viviendo allí, de momento gente de 18 años, 22 años, 28 años, jóvenes con brazos fuertes, y la idea es que ya después puedan ir las familias y hacer toda la colonización del territorio. Paul, ¿y actualmente de cuánta gente más o menos aproximadamente estamos hablando, 10, 15 personas? De los que están viviendo ahí permanentemente en el bosque, sí, o 20. Empezaron 4 o 5 y cada vez se van sumando más, y estamos apoyando desde las dos plataformas, digamos, donde sí tenemos todos los recursos, en Croacia y en Serbia, apoyando ahí la colonización, y cada vez llegan más jóvenes, y bueno, en esas dos plataformas sí hay mucha más gente. Bueno, en total somos casi mil ciudadanos de Liberland, 3 mil y pico e-residents, que se llama, y luego 700 mil personas que quieren ser liberlandeses y que las estamos estudiando, y poco a poco vamos dando nacionalidades, vamos poco a poco, ya llevamos casi mil, y no habrá 700 mil porque no cabrían en el sitio, son 700 hectáreas, y lo que queremos es que un día llegue a haber, no sé, 20 mil habitantes allí o algo así, que puedan llevar prosperidad a la zona y que podamos vivir en libertad y con prosperidad y con nuestra realización personal y felicidad. ¿Y cómo sería la organización de Liberland? Digo, ¿tendrían, administrativamente, tendrían un Estado? ¿Ese Estado, si existiera, de qué funciones se encargaría? Nosotros tenemos una autoridad política que la llamamos Estado para asemejarnos con las realidades actuales y que nos vean como uno de sus iguales, pero no es exactamente un Estado, es algo muy diferente a los Estados modernos. Es una autoridad política para que ayude un poco en la organización y a salvaguardar los derechos básicos, que son la vida, la libertad y la propiedad privada, pero que no se mete en la vida de los individuos y que no tienen nada que decir sobre cómo cada uno quiera vivir su vida libremente. Entonces es solamente una pequeña administración que, como no creemos en los impuestos, pues no se sostiene con impuestos porque no existen, en una sociedad libertaria no pueden existir, y se financia con donaciones, y cada vez llegan más donaciones para sostener el gobierno, la autoridad política que va organizando todo esto. O sea que en esta utopía libertaria, en la República Libre de Liberland, la idea es no cobrar nunca ningún tipo de impuesto, ni siquiera uno para la función administrativa ni la seguridad, nada. Nunca jamás, nada. Una sociedad que no esté dispuesta a voluntariamente, cooperativamente, solidariamente, sostener las cosas con donativos voluntarios, no merece existir. Entonces, lo consideramos así. Si no llegara a funcionar, pues es que no se merece existir, y ya está, la gente no ha valorado la libertad, no hubiera valorado en ese caso, y por tanto que se destruya todo, porque lo que no vamos a hacer es traicionar nuestros principios y volvernos como los dictadores de turno de hoy en día. Estamos hablando con Paul Victoria. Paul es embajador de Liberland, él es economista de la escuela austríaca, y nos está contando sobre esta utopía libertaria, que es un territorio no reclamado entre Cerveja y Croacia, donde están estos 700 hectáreas de la República de Liberland. Paul, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, un placer. Pensaba, recién hablabas... Nico, Nico, sí. Pensaba recién, hablabas de las libertades. ¿En qué tipo de libertades piensan que no se encuentren ya en otro tipo de organizaciones sociales? Hace un par de días conocí a un gringo, a un norteamericano estadounidense, diplomático, y me hacía una pregunta parecida. Entonces yo le decía, claro, es que tú vienes de Estados Unidos, de The Land of the Free, Home of the Brave, donde creéis que vuestra sociedad es libre y defendéis, y vais por el mundo con ese discurso de la sociedad libre, cuando vuestra sociedad es completamente socialista, completamente intervencionista, camino al comunismo, y donde no hay libertades en Estados Unidos para casi nada. O sea, donde cada uno tiene que estar pidiendo regulaciones, licencias, pasando permisos, pagando impuestos, no pudiendo decidir las cosas normales de tu vida, sino que cada cosa que vas a hacer tiene que tener una regulación tiránica desde el Estado que nadie ha decidido, solo los de arriba, y donde no puedes ejercer tu proyecto de vida propio, porque continuamente estás siendo interferido. Y eso es lo que sucede. Digamos, pongo el ejemplo de Estados Unidos, porque supuestamente es el más libre, pero ¿qué hay allí? Allí hay, bueno, robo constante a la población vía impuestos, impresión de dinero, dándole a la maquinita de hacer dinero, que es totalmente contrario a los principios de la escuela austríaca, el sentido común de la economía, endeudando a la sociedad, haciendo que las siguientes generaciones paguen los excesos de los gastos de hoy en día. Tengo un segundo ahí. Ese modo de vida es el que conocemos. La pregunta es, ¿cuáles son las libertades que ya no existen, o que ya existen o que no existen en otro tipo de organizaciones sociales que van a ser específicas, que solo se van a encontrar en Liberland? Bueno, pues una de ellas es la de los impuestos, por ejemplo, que ya tocamos antes. Pero después está la libertad comercial, la libertad empresarial, la libertad monetaria. En Liberland nosotros tenemos una criptomoneda propia del país, pero hay completa libertad de que cada uno comere 100 las monedas que le dé la gana. Sean criptos o sean fiat, cada uno libremente. Hay libertad comercial. Estamos ya en blockchain haciendo toda la creación de las empresas en blockchain y en los contratos inteligentes. La gente puede comerciar todo lo que quiera y a los precios que quiera y en el momento que quiera. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Madrid, España. Pues aquí hay tiendas que no se pueden abrir los domingos por ley. Hay tiendas que hay muchos productos que están intervenidos. Incluso el alquiler. Los alquileres están intervenidos por el Estado y no se puede poner el precio que se quiera. Los salarios están intervenidos. Existe el salario mínimo interprofesional, que llaman, que es un abuso tremendo contra la libertad de las personas. Y no hay libertad para contratar lo que yo quiera, a la hora que yo quiera, al precio que yo quiera, en el momento que yo quiera, la forma que yo quiera. Es una continua esclavitud. Entonces, allí todo el mundo va a poder ejercer no solo el comercio, sino su vida, por donde quiere pasear, qué es lo que quiere hacer. Por supuesto, cuando vengan todos estos fanatismos de religiones covidianas a taparle la cara, acompañarles a la gente obligatoriamente o a intentar forzar vacunas obligatoriamente o a decirte a cuántos metros tienes que estar de tu amigo o a decirte si puedes darle un beso a tu abuela o no le puedes dar un beso a tu abuela porque el Estado opresor cree que puede decirte a ti lo que tienes que hacer con tu abuela. O sea, es una locura de mundo en el que estamos, que claro, están normalizados por vía de los hábitos y de la jaula de la mente. Y en Liberland lo que tenemos es primero una mente libre y después pensamos hacer todo un ejercicio político-social de libertad. Paul, me llamo Esteban Raffaele, ¿cómo estás? En esta absoluta libertad de comercio a la que te referís, ¿incluís, por ejemplo, las drogas denominadas ilícitas? Nosotros no concebimos que eso sea ni ilícito ni ilícito, simplemente que es que el Estado no tiene por qué meterse en eso. Es decir, cuando a mí me dicen, no, es que estás de acuerdo con la legalización de las drogas, pues no, no estoy de acuerdo con la legalización porque eso implicaría que yo acepto que el Estado tiene algo que decir sobre ciertas sustancias. Pero se podría comercializar en libertad. Claro, porque como hay plena libertad es que el Estado no tiene nada que opinar. No es que haya una ley que diga, oiga, son legales tales sustancias. No, es que no hay ley. O sea, no existe ni siquiera el concepto de que se pueda juzgar lo que la gente pueda hacer o consumir o vender o comprar. Y te la llevo un poco más allá. ¿Qué pasa con el comercio de órganos? ¿Con el comercio de bebés? Te lo tiro así porque fueron temas que se discutieron acá insólitamente en la campaña electoral de la Argentina. Sí, sí, recuerdo que hubo debate con eso, con mi ley. Pues ese tema en concreto no lo hemos planteado todavía. Ese es un tema que no te puedo dar respuesta porque todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Y con la pedofilia? Muy interesante. Ese es otro tema al que no hemos abordado todavía. ¿Pero no tienen una posición contraria o crítica a la pedofilia? Es decir, ¿no sancionaría la pedofilia? Porque digo, un adulto tiene una simetría de poder con un niño. Sí, mi opinión personal es que sí debe estar sancionado porque el niño no tiene poder o capacidad de decisión libre y por tanto lo que se debería hacer es que solo a partir de que se sea mayor de edad. En Liberland consideramos que se es mayor de edad al cumplir 15 años. En ese momento ya puede votar o ser elegido o hacer decisiones políticas o referéndum, lo que sea. Entonces, a esa edad, pues, que haya completa libertad. Antes de eso, mi opinión es que sí se debe proteger a la infancia. ¿Y tendrían un código penal en Liberland? Es decir, ¿habría acciones que serían punibles? Nosotros tenemos la ley básica que es el NAP, el Non-Aggression Principle, que es que nadie puede ejercer una violencia contra otro. Eso implica robo, implica asesinato, implica violación, implica un puñetazo en la cara también. O sea, todo lo que es una agresión objetiva. Digo objetiva porque solo podemos medir como agresión lo que se puede medir objetivamente. Es decir, si alguien insulta a otro, como eso no se puede medir porque depende de la subjetividad de cada uno y cómo se lo tome, eso está completamente permitido como libertad de expresión. Pero lo que es medible sí quedaría castigado con penalización. Para eso está el gobierno, para eso está la autoridad política. Otra cosa es otro tipo de acuerdos. Por ejemplo, alguien acuerda algo con alguien. Eso se lleva a la blockchain o un contrato inteligente. Se elige a un juez, un juez privado. Se pone además un dinerito para financiar ese que si se necesita, si hay desacuerdo, el juez dirima cuál es el problema entre las dos partes y haga una resolución también a través de blockchain. Y entonces, pues todo eso es justicia privada también. Entonces, y eso ya son acuerdos privados entre las partes que se ponen las cláusulas que se quieran en el smart contract y ahí se regula todo. Entonces, todos tenemos, escogemos bajo qué normas, bajo qué reglas queremos operar en determinadas circunstancias con determinadas personas. Entonces, todos son acuerdos libres, excepto el objetivo que es el non-aggression principle, que es que nadie puede agredir físicamente a nadie. Ok. Hola, Paul, ¿cómo estás? Acá te saluda Vera. ¿El aborto sería legal en Liberland? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que en las entrevistas que me hacen nunca me habían preguntado cosas tan, tan, tan polémicas a fondo, pero os agradezco que me lo preguntéis porque ese es otro tema que todavía no ha sido llevado a lo que tenemos de gobierno y Congreso. Yo personalmente voy a opinar allí que el aborto es completamente contrario al libertarismo. ¿Por qué? Sé que no todos los libertarios del mundo están de acuerdo conmigo, estamos divididos más o menos mitad a mitad, pero aquí cuando estuvo nuestro compañero Javier Milei en el gran casino de Madrid, en el evento que tuvimos con el Instituto Juan de Mariana, fue una partecita su discurso, versó sobre eso, y recuerdo cómo, mientras que las demás cosas, todo el mundo aplaudía muchísimo, cuando él habla de esto, la mitad de las mesas aplauden, o la mitad de las personas aplauden, la otra mitad no aplauden, porque en ese tema hay, sé que hay debate, pero yo personalmente tengo muy claro que parte del non-aggression principle de no agredir es no agredir tampoco a un bebé, y por tanto no hay ningún derecho a eliminar una vida humana. Pero no sería, dentro de ese principio de la agresión y sumándole el concepto de libertad, y la libertad también para poder decidir sobre el proyecto de vida de una persona, ¿no sería una agresión obligar a alguien a que tenga que gestar? Imagino, por ejemplo, en el caso de una violación. Eso es el debate de siempre, es decir, cuál se prioriza, cuál se prioriza, y yo entiendo que hay argumentos, sobre todo en el caso de la violación, que son cosas súper excepcionales, O te corro, si no te corro del ejemplo de la violación, en el caso de una persona que tiene capacidad de gestar y que no puede llevar adelante un embarazo porque corre riesgo su vida. En mi opinión, primero hay que rescatar a la persona más débil o más vulnerable, y por tanto es el bebé, y por tanto es donde tiene que tener prioridad. Siempre intentar salvar a los dos, pero con prioridad hacia el más vulnerable. O sea que la madre moriría, la persona que está gestando. Pues podría pasar, pero lo que uno no puede hacer es tampoco matar a la madre, o tampoco matar al bebé. Entonces, las dos vidas son sagradas y no se debe intervenir. Te hago una más. ¿Tenés pensado vos irte a vivir a la República Libre de Liberland? ¿O por qué todavía no fuiste? Yo he estado allí muchos días. Lo que pasa es que es un terreno muy agreste para mi constitución citadina, digamos, de ciudad. Entonces todavía no he sido capaz. Está bien, no es cómodo. No te cierras todavía. No tengo el estado. Bueno, de hecho he vuelto hasta en silla de ruedas para que te hagas una idea. Ah, ok, ok. Está bien, o sea... El esfuerzo tan terrible de ligamento muscular. En ese punto nos parecemos, porque laburen otros. Que laburen otros. Claro, ahí tenemos un punto. Hombre, los jóvenes con brazos fuertes, que para eso están... Y además, incluso les estamos ya pagando un sueldo, porque como han venido muchas donaciones, les estamos pagando a los que están construyendo allí. No solamente en Liberland Merits, que son un token propio de que se le va dando a cada persona según los méritos que haga de construcción del país, porque nosotros no creemos en la democracia ni en el voto, digamos, un hombre, un voto, sino que cada uno vota según los méritos que tiene y tiene más peso o menos peso según lo que ha hecho por el país, por el bien común. Entonces, y aparte de Liberland Merits, se les está pagando un sueldo a esos muchachos jóvenes que están allí levantando el país y otros estamos más con la mente, las ideas, el intelecto, las relaciones, la diplomacia, etcétera, construyendo Liberland de otra manera. Los técnicos construyendo blockchain, todo lo que estamos haciendo en blockchain, que es increíble para que todo esté súper tecnologizado, todos los contactos con arquitectos innovadores para que puedan hacer de Liberland todo un sistema muy tecnológico, pero a la vez muy respetuoso con la naturaleza y una bonita integración del ambiente. O sea, estamos trabajando en otras maneras y bueno, cada uno se dedica a lo que se dedica, pero te aseguro que apenas eso esté en condiciones mínimas, no de lujo, sino mínimas, yo estaré allí viviendo. Muy bien. Paul Victoria, economista de la Escuela Austríaca y embajador de la República Libre de Liberland, esta utopía libertaria que se está empezando a desarrollar en un territorio allí no reclamado entre Serbia y Croacia. Paul, gracias por la entrevista, te mandamos un abrazo grande. Luego, te puedo decir una última cosa. Por supuesto. Yo diría que no es una utopía, quizás era una utopía hace nueve años, pero hoy en día estamos a más de medio camino de cumplir todo lo que necesitamos, de todo lo que está en la Convención de Montevideo que se requiere para que haya un microestado, ya estamos cumpliendo prácticamente todo y ya nos queda, yo diría que un par de años para ya dejar de ser una utopía y ser un país muy real. Muy bien. Gracias, Paul. Un abrazo. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Chao. Chao.